CELESTE Yo empecé a tocar con Celeste en el 83 y ya en el 85 estábamos haciendo giros con Fito, entonces, que se cumplen 30 años. Mi debut como productor fue ese disco, que lo demiamos primero en mi casa en 8 canales, yo ya a esa altura ya sabía grabar, había grabado en portastudios de cassette de 4 canales, después cinta abierta de 4 canales, después 8 canales de cinta abierta, olvídense que en los Compus no había nada en esa época, todo era muy artesanal. Yo fui como un enfermo del MIDI, lo exploté muchísimos años en mi carrera, lo único que había era MIDI y un poco después sampling, todo esto hasta el 95 que empecé a usar Compus, el 96 recién, se dice la mitad de mi carrera sin Compus. Entonces, conozco el mundo, el mundo más artesanal, lo llamémoslo en la forma, el mundo más análogo, ¿no? Que era todo más... Te daba eso, te daba una estética también. A mí me gusta de esa época que, si vos escuchás los discos pre-pro-tools, pre-computadoras, tienen otra forma de hacerse. No son tan parecidos como ahora, que son todos más asépticos, más perfectos, más como un template que es más o menos todo parejo. Antes, hasta el error estaba la belleza, ¿no? Que en este momento de tanta segmentación, me parece que el tema de los medios y los periodistas y los curadores es fundamental, porque se segmenta todo, que vos también necesitas especialistas de ese segmento. me parece que son útiles. No tipos que no hablen muy por arriba, sino que sean como especialistas. Como vos buscás un especialista, o sea, un ingeniero de jazz, buscás un periodista de jazz. O sea, todo me parece que tiene que tener su media, digamos. Está bueno conocer un poco de todo, pero también está bueno que haya tipos que sean como referentes de esto, ¿no? Me parece que está faltando. No crece proporcionalmente la oferta de música a la cantidad de elementos que hacen a la industria de la música. No crece un manager por cada mil bandas. Ojalá. Lo mismo con la prensa, lo mismo con lugares para tocar. Está como muy... Digamos que la máquina de salir oferta nueva es tan alucinantemente más rápida a lo que puede sostener la industria. que es como un globo que se infla, se infla, se infla y se empieza a estirar. Algún día va a reventar no sé para dónde, pero se sigue inflando. No crece la audiencia con la cantidad de oferta. Es como va... La oferta va diez veces más rápido que lo que crece el público. Entonces, eso hace que el público se empiece a partir en pedacitos más chiquitos. Mira, el tema de la interior aflojó un poco porque ahora es más simple tener streaming que tener un millón de files en la computadora. El gran problema es que el streaming paga miseria. Es como... Pagar es como decir... Estás... Estás cumpliendo la palabra, pero no estás pagando nada. Es una risa. A la vez, tiene como una sublectura. Vos si tenés... Ponele... Diez millones de escuchas una canción. Ponele... Y te pagan dos mil dólares, tres mil dólares. Yo creo que por lo último que vas a estar preocupado es por esa plata que te están pagando. Porque con esos diez millones de escuchas seguramente estás haciendo shows que te rinden más que esas dos lucas que te están dando o no te están dando o lo que te dejen de dar. Los tipos indirectamente te están cobrando eso. ¿Les guste o no? Te estás pagando por eso. Ojalá tengas esa cantidad de blues para quejarte. Es la segunda... Es la respuesta. Yo quisiera tener esa cantidad de blues de alguna de mis artistas y quejarme. Porque no me importaría. Estaría haciendo shows o estaría levantándolo por publish en una sincronización. Algo estaría pasando. O consiguiendo un mejor contrato como le pasó a Gapones. Tipo... Una cosa que era un chiste se convirtió en un artista prioridad de la compañía. Con cero plata en desarrollo. El sueño del pibe. Para un tipo con una discográfica. Es frustrante porque son microcentavos. Pero a la vez sigue siendo una norma de difusión muy poderosa. Quizás no tanto como la tele. Ojo, que la tele todavía... El poder rápido... El ternero que tiene es que siempre queda ahí. Pero la tele... Un punto rating son 100.000 tipos. En un segundo llegaste a 100.000 tipos. Que internet no llegas en un segundo. Salvo que le pongas una plata infernal y vemos. Cuanto aguanta la gente. Es otro tipo de relaciones. El tipo que ve la tele... No está siendo... Se ha pintado el tiempo con vos en la computadora. Se siente un poquito más de tiempo. No esquipea. Tanto como con un mouse. Entonces yo todavía creo en el poder de la televisión. No. No.